¿Quién es para ti, mi amor? ¡Somos sobre la lluvia! ¡Talico y Andes! Venga, segura, es que los dos hermanos es por separarnos Es que a mí te hago murmurar, sabes que te amo Cambiaste mi vida, cambiaste mi mundo, por ti conocí el amor Y la seguridad de hacer la única dueña de mi corazón Solo importa que tú me quieras, no pasa que yo te ame Porque de amor estamos locos, no sé nadie debe importarte Solo importa que tú me quieras, no pasa que yo te ame No pasa lo que tiene gusto, mucho no hay quien te ama No pasa lo que eres mi gran, mi único amor Que te digan amante No pasa lo que eres mi gran, mi amor Porque yo te amo, nena Para Karen Pizarro, encima Venga, segura, es que los dos hermanos es por separarnos Es que a mí te hago murmurar, sabes que te amo Cambiaste mi vida, cambiaste mi mundo, por ti conocí el amor De la seguridad de hacer la única dueña de mi corazón Solo importa que tú me quieras, no pasa que yo te ame Que de amor nos vamos locos, esa nadie debe importarte Solo importa que tú me quieras, no pasa que yo te ame No pasa lo que tiene el mundo, mucho no hay quien te ama Nadie sabe que eres mi gran y único amor Aunque te digan amantes ¿Por qué tengo lluvia? Si no, yo te amo Ricardo Buena, bombero Solo importa que tú me quieras, no pasa que yo te ame Que de amor nos vamos locos, eso nadie debe importarte Solo importa que tú me quieras, no pasa que yo te ame No pasa lo que tiene el mundo, mucho no hay quien te ama Nadie sabe que eres mi gran y único amor Aunque te digan amante Somos tu grupo lluvia Y ese 2009 Con más fuerza Rico y saboso Sigue nos locos Sigue, nos locos